si vamos porque hace un viento entonces como vamos? parece que vamos tres días a la playa y mi abuela con la mecedora con la mecedora de la casa parece una turista y 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 yo en el primero y no es un pescado pero es en el primer lance si parece que parece que sí pero la costina pero algún cargo tope una baila grande y 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 sin zagaera y sin nada complicado vámonos chavales vaya dorada guapa vaya dorada guapa guapísima es una de los vídeos yo creo que es un chaval hasta luego vaya dorada chavales más guapa vaya pedazo de boca que tiene anda que no esto así que no lo suelto que mi abuela que está ahí en la orilla a ver si me ve vamos a enseñarle la dorada a mi abuela como estamos pescando aquí al ladito de la orilla vamos para allá vamos a enseñarle la orilla a la orilla toma cola anda que no como va a hacer este pescado como se va a hacer al horno o la plancha es buena ponte aquí con el tono este es buena doradita anda que no abuela que te ve las tetas vete a la nevera cuidado con la pispa que te pica no te caes de aquí no te caes de aquí y 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 venga vámonos que tú vas a hacer un pescadito ahora chulo nada volvido a un marco www.ponumph.org las motitos de agua que el verano se puede decir que ha acabado pero esta gente no se le acaba la gasolina no se le acaba la gasolina tanta moto y no levanta ni horas miren la olita que levanta chavales ese pedazo de me gusta que no se te olvide en el vídeo de hoy suscríbete si aún no lo está que es gratis si no te suscribes por mí suscríbete por mi abuela tenemos 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 pescado esto no me diga que otro roncao esto que es cierto roncao grande esto es un roncao grande un zargo un zarguito un zarguito molón que se ha comido el langostino vamos, se la ha comido entero fíjalo que cosa más bonita vaya cosa chula de zargo chavales más no se puede pedir en el día de hoy me he traído a mi abuela que después de por lo menos cuatro años no venía a la playa me he tenido que por un poco serio para que viniera me he puesto un poco sentimental le he dicho a abuela que esto solo recuerdo que al final se le queda un hombre 20 hombre 20 y al final mira ha venido estaba mala que estaba mala al final ha venido chavales el zargo está ahí luchando por irse está un poco ahí mareado 15 minutos más tarde llevamos un rato sin que nos pique nada lo bueno es que está el langostino vivo ahí quieto a ver si pasa un pescadito más o menos grande ahora parece que he notado algo vámonos picas otra doradita otro robalo que se me pasaba estamos pescando con la verglow 3-2 de acción le tenemos puesto un carrete tamaño 1000 Elite X Documa que es una pasada además estéticamente el equipo plata y negro a conjunto venga vámonos pescadito picas pescadito toma vaya picama dado vaya picama dado esto tiene pintado un zargo vaya picama dado esto es un zargo una dorada otra dorada otra dorada que buena otra dorada que buena más pequeña que la otra pero es buena quiero que dorada chavales mi madre no me ve quiero que buena dorada vamos bien o partimos que buena dorada fijaros que doradita más buena que tiene esta cargada de piojillos vamos a quitar el anzuelo que viene por aquí fuera los piojillos que tiene en la cabeza clavado esto lo vamos a quitar ahora mismo que se va a ir por donde ha venido fijaros que cosa más bonita vamos a la agüita campeona vamos a la agüita a la agüita llevamos una dorada y un roncao y esta doradita que es un poco más chica pues la azotamos que siga creciendo que siga criando por lo tanto para nuestra próxima jornada pues vamos a tener más probabilidad de pescar en este caso pues una dorada un poco más grande están pegando picaditas tenemos 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 estaba chupando un langostino esto que es un zargo un zargo igual que el otro que hemos tortado vaya zargo bonito espero que nos haya adelagado hasta las tripas el langostino y lo podamos sortar en condiciones tiene mala pinta cinco minutos después ha echado un poco de sangre por la boca la galla se la hemos se la hemos tocado por lo tanto este zargo aunque es pequeñito y esto nada más que tiene espina pero bueno lo vamos a disfrutar en casita otra vez están picando otra vez ahora sí lo tenemos oh se ha azortado se ha azortado y se ha llevado el langostino y ya creo ya que no tengo más ya creo ya ay mira aquí me queda uno creo que es el último creo que es el último el langostino creo que es el último desearme suerte chavales vámonos ese pedazo de me gusta para que tenga suerte comentar vídeo para que tenga suerte vámonos a ver uh esta vez está picando ira 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 ¿qué harán comido? están picando otra vez están picando venga vámonos vámonos no 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 Chavales, se nos acabaron los langostinos, las mojarritas se los comieron los últimos que nos quedaban, le acabo de poner un vinilito por si acaso picara algo, pero nos vamos a ir a la orillita, que estamos a 80 metros, bueno, a 200 metros, y vamos a terminar ya el día, vamos a disfrutarlo con el perrito, con la abuela, con mi madre, así que lo dicho chavales, chao, chao, chao. Chavales.